Bueno, seguimos, seguimos. Ya está entrando, hace su ingreso al estudio el señor Diego Subirada. Paso Subirada, por favor, siéntese en este nuevo formato. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿cómo le va? Yo me puse una gafa, ya estamos, ya estamos del otro lado. Es que le dé la mano. ¿Cómo le va? ¿Le gustó Foto H Horacio Corriba? Impecable, impecable. Tremendo. No rulla la vinagre de Luca Macoña. Y mire, mire lo que son las carpetas de arte más gráfica. Hemos cambiado el formato de resumen, el tutorial lo vamos a hacer como siempre. Subirá, el resumen se hacía muy largo. Es cierto, es cierto. Bueno, cuénteme sobre qué tenemos para toda la gente que nos está viendo. Los que nos están viendo se pueden anotar abajo, estamos sorteando salesas altas. 155-711-690 para enviar mensajes de WhatsApp e interactuar. Y nos dicen qué opinan, qué no, y charlamos. Así es. El tutorial va a estar imperdible. Pero bueno, vamos rápidamente con el resumen. Arte más gráfica, tremendo. Me encantó la carpeta. Arte más gráfica. Antes me sentía muy solo, sin nada. Ahora con la carpeta es como es otra cosa. Bueno, un montón de cosas. Vamos a terminar haciendo la trivia, ¿sí? Con su virada. ¿Qué podemos apostar su virada? Vamos a tirar lo que se juega. Se empieza a jugar mañana, octavo y final del mundial. Y una comida, una comida. Al que más le pega, apostamos eso. Claro, uno le cocina al otro, sí. Vamos rápido. Su virada le parece que hagamos primero lo que pasó en Salta, Nacional, algo de economía. Cuénteme. Y vamos al mundial. Bien, bien. Última hora, sí. Y cerramos con una frase del general. Por supuesto. Bueno. Nueva ley para la generación de empleo. La presentaron este lunes. Bien. En una larga presentación de Yarade. Ya vamos a ver el detalle, pero teóricamente es beneficio a quienes inviertan y se instalen en Salta para la generación de empleo. Dato no menor de la semana en Salta, su virada. ¿Sabes cuántos estudiantes eligen seguir religión voluntariamente después del fallo de la corte? ¿Cuántos? Solo el 10%. El 10%. Es algo que habla de que en realidad no es la sociedad tan católica y, como decían, tan tradicionalista, sino que algunos prefieren ejercer eso en su casa. ¿Qué más? Ayer, Urtubey estuvo en Neuquén, firmó convenios de adicciones, turismo y política. Bien, muy bien. Lo que decían, adicción al turismo. Me encantan las adicciones, el turismo y la política. Sí, una adicción jodida la adicción al turismo. Sí. Bueno, después tuvimos noticias del orden policial. Una brava. Sea una brava, sea dos o tres bravas en realidad. Pero se ha desbaratado una banda llamativamente. Uno entiende que las bandas son de otro tipo de gente. Pero en este caso, la banda de los contadores se hubiera... Claro, claro. Los delicuentes no son profesionales de clase media habitualmente. Este me parece que ya estaba yendo a la alta porque estaba mordiendo lindo, ¿sí? Porque parece que el señor de apellido Palopoli, ¿sí? El contador. ¿Y qué hacía? Vos velo a Palopoli. Vos velo a Palopoli. Tenía unos secuaces que andaban pirados, ¿no? No sé si ya lo agarraron en contra de Palopoli. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los vagos? Básicamente lo que hacían los vagos es agarrar a gente así pobre como nosotros y ¿qué le decían? Mirá, dice, yo te voy a hacer una sociedad anónima pero vos no di a nada. Entonces después aparecían facturas así como que te digo, ah, sí. Diego, si hubiera ese A, me brindé un servicio de, no sé, limpieza del canal, 500 lux. Compró acciones, compró el EVAC. Compró el EVAC. Y los muchachos... No me voy a comprar el EVAC si yo soy un seco. Los muchachos vendían el IVA, ¿sí? Vendían ese famoso 21%. Al parecer habrían evadido un montón de vida. Un montón. La banda de los contadores. Varios millones de la banda de los contadores. Pero hay uno que está preso. Uno solo, Palopoli. Otro se piró cuando llegó a la aeroportuaria por los techos. Aparte de ser... Hay dos falsos contadores. Uno que está preso, boludo. Hay dos falsos contadores. Uno que en el charlatan cargando y un contador. Claro, no solo por robar el estereo, soguear y eso. Por lo menos que vaya uno que... Claro. Que estafó al fisco. Los otros veremos cómo les va. Hay varios que han estafado al fisco y andan por la vida. Obvio. Si no, nada pasara. El problema de las asociadas. Está bien, hacer una empresa, dos empresas falsas, pues ya se hace diez y querés llenarte de guita, es probable que se den cuenta. Sí, son medio lentes reflejos, pero se dan cuenta. Bueno, ¿qué más? Ingenio San Isidro. ¿Qué pasa, San Isidro? Sigue el conflicto. Teóricamente va a haber una solución. Hubo una marcha el día miércoles. Fueron atendidos por López Arias. Están ahí. Teóricamente hay un interesado para comprarlo el ingenio y que vuelvan los trabajadores a poder hacer esto. Y después ha pasado algo que solo pasa en el juzgado federal de Orán, señores, que estamos hablando de estas alquimias misteriosas. ¿Cuáles son? Diría el alquimista Paulo Coelho. ¿Cuál era el mago Merlín que transformaba la que tocaba en oro? No, no, no. Eso no. El mago Merlín no. Bueno, en este caso transformaron cocaína en yeso. Bueno, eso sí. Transformaron cocaína en yeso. Gendarmes mágicos. Estaban en el juzgado federal de Orán. Hay tres detenidos, los dos que cuidaban el encargamiento. El encargado de post. 300 kilos de cocaína. Sí. Pero de repente, cuando se ponen a hacer el narcotest, eran 240 y 60 kilos de yeso. Ah, pero eran 300 kilos. Claro, no importa. El kilo pesa lo mismo. A mí cuando era chico me decían, ¿qué más pesado, un kilo de plomo o un kilo de pluma? Pesa lo mismo. Pero pesa lo mismo. Eso dijeron los baulos como el hecho del otro. Sacaron 60 kilos y pusieron yeso. ¿Dónde habrán ido a parar los 60 kilos? Lo cierto es que ahí se llama el yeso gate. El yeso gate. El yeso gate. Y hay dos detenidos que no cuidaban muy bien las cosas que estaban en ese depósito. Exactamente. Y un gendarme. Y le dijo, vos quedate en el yeso. Sí, quedate en el yeso. Así no se entera nadie. Podríamos darle consejo gratuito. Éramos, sacabas un poquito de cada paquete, le metías yeso, la cortabas. Claro, verdad. Y hacías negocio igual. Y por ahí no ibas a ganar tanto guita. Y vimos acá con la banda de los contadores, con el yeso gate, que el problema es la gasociada. Sí, sí. Si él le saca un kilo, lo va aquí 60 kilos. No hay problema en el delito, sino la voracidad con que se aprovecha uno del delito. Claro. Si vas a delinquir... Pensalo, pensalo. Pensá, tenés cuidado. Hacelo tranquilo. Consejo para delincuentes. Sí. Bueno, eso pasó en Salta, ¿sí? Consejo gratuito para delincuentes en tutoriales para la vida. Tutoriales. Bueno, ¿qué más? Nacionales subirá. Paro nacional el lunes. Sí, paro nacional. Paro nacional impactante, tremendo. Fue de alto acatamiento, ¿no? Sin transporte. Alguna movilización, no necesariamente la de la CGT, pero hubo movilizaciones distintas en este paro. Veremos en qué termina. ¿Qué más? Dato no menor, apareció Dante Sica, el nuevo ministro, y reconoció que los salarios quedaron desactualizados. Bien. Sí. Y además dijo que van a haber seis meses, que acá no va a pasar nada. Mirá vos. Sí, que viene la cosa mala. En medio de todo esto, miércoles, día de las pymes. Miércoles, día de las pymes. Sí, día de las pymes, que la están pasando re mal. En general, Mauricio Macri fue y dijo que iba a adoptar medidas, que va a ser una ley pymes. Bien. Obviamente no dio mayores precisiones porque sería contracíclico con lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, que es quien rige nuestro destino lamentablemente por ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Para adoptarle a esta a ustedes, mire, terrible lo que pasó y lo que está pasando en Telam, ¿no? Bueno, 354 despidos en la agencia oficial que se debieron a un perfil muy ideológico. Bueno, bueno. Lamentable. Es persecución eso acá en la China, ¿no? Claro, persecución en nombre de dar un paso adelante, en nombre de defensa del periodismo y la libertad de expresión, se echa a gente que dice porque tiene un perfil ideológico, es incoherente, desastroso. Y bueno, nosotros que ejercemos la producción de periodistas todos los días en radio, nos parece lamentable en nombre del periodismo echar a gente por el perfil ideológico es algo que es insostenible y que va a quedar en la historia, ¿eh? Y que va a quedar en la historia y que a este gobierno... Que habla muy mal de un organismo público. Y le va a costar despedir gente en nombre del periodismo por un perfil y por una persecución ideológica no está bueno. Bueno, sí. Bueno, esperemos que se solucione. Han habido medidas en marcha. Tiene que ir Lombardi a la explicación. A mí me gusta terminar la noticia con un chiste, pero acá ni chiste para hacer. No, ni chiste se puede hacer. Sí, uno me dijo, hay mucha telam para cortar. Claro, puede ser. Ahí está. Ahí está. El cierre. Humorístico. Bueno, cortitas las últimas del orden económico. Sí, una genialidad del ministro de plenipotenciario, Nico Dujovne. Sí, sí, así es. Dijo que el paro nos costó 29 mil millones a los argentinos. Mirá que vos que viva. Un dato que no es del todo verosímil de la forma en la que está tomada. Uno esperaría que un ministro de economía casualmente haga las cosas mejor. Pero bueno, dividió la producción, sí, de todo el año por 365, te da 29 mil millones de pesos. Obviamente, las respuestas vinieron de todos lados. De todos lados. Las secretarias dijeron, vos no hiciste perder en un mes 11 mil millones de dólares y acá estás, y cosas así. Bueno, en medio del paro también, y esto tiene que ver con economía y con el gobierno, y salieron con una, con este famoso, acá se trabaja. Será, habrá sido una idea de Jaime Durán Barba, que no funcionó del todo o más o menos. Medio innecesaria, por ahí la chicana en ese momento. Por ahí es más válido buscar el diálogo que salir a chicañar. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Y lo último, lo último. La bolsa se derrumbó al ritmo de las expectativas. Sí, el mero mal. Usted me tiene mala onda. Bueno, yo les cuento lo que pasa. Yo les cuento lo que pasa. Mi billete se me achica, boludo. No te digan la selección. Subirá. Olvídese. Me tiran mala onda. Olvídese. Subirá antes de ir al mundial. Ganó la selección nacional. Subirá. Vamos todavía. Me pone muy contento. La verdad, me pone muy contento. Me pone muy contento. Con un gol inentendible. Centro de mercado. Un golazo en marco rojo. Ahí está. La puso donde la tenía que poner. Usted dice que si le tiran diez veces al mismo centro. ¿Cuántas veces van al mismo lugar? El tipo ya lo había soñado, lo dijo. Bah. Los clavó. El tipo ya lo había soñado. Estaba preparado para hacer un gol. Y lo hizo. Qué gol. Tremendo gol. Jugamos mañana a las once con Francia. Mañana a las once. Vamos a estar todos atentos. Horacio Corimayo dijo dos a cero. ¿Usted qué dice? Yo digo dos a uno para la Argentina. ¿Dos a uno? Claro. Me ataca optimismo. Pero la Argentina puede perder también. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Los golones van a ser fracasados. Atribuno y tronco. O sea, se juega contra Francia en un partido de fútbol que la pelota puede entrar. Son dos equipos de altísimo nivel que se enfrentan en una competencia deportiva con una pelota para meter un arco. Puede pasar cualquier cosa. Y tenemos que saber aceptarlo. Tampoco la impresión si mañana pierde Argentina. No pasa nada. Y lo peor de esta instancia es que ahora hay alargue y penales y otra cosa mariposa. Sí, bueno. Ah, me quieren matar. Me quieren matar. Claro. Me quieren matar. De hecho, con el gol de Rojo esta semana murió un ñato en Aña Tuya. Claro. Santiago El Estero se emocionó y le dio un bobazo. Hay que tener cuidado. No hay que ponerse tan intenso. Bueno, sí. Esto es feliz. Y evitar... Pero no está mal morir gritando un gol. Pero hay otra forma más linda de morir. Qué se yo. De última. Ah. Empastillado en un telar. Uy, se murió. Se murió el pibe. Ah. Pero empastillado en un telar con una señorita. Claro. No es algo más digno. No sé. No. Ninguna forma de digno. No lo sé. No lo sé. Vamos pensando. Bueno, vamos a terminar con el mundial antes de repasar los octavos de final. Alemania perdió con Corea 2 a 0. Sí. Sí. Quedó afuera el cuco del mundial increíblemente. Quedó afuera Alemania con... Bueno, un gol sobre el final de Corea gracias al VAR. Si no, se lo choreaban. Y bueno, después Neuer se fue a jugar de 7 y le hicieron un gol de contra tremendo. El meme mejor que vi fue, la historia es empiadosa, los alemanes siempre pierden en Rusia. Claro. Y sí, sí. Sale Putin y no se hace gracioso. Y el otro meme, el de siempre, una foto de Kim Jong-un atendiendo y diciendo, no, yo soy Corea del Norte, Pipita. No Corea del Sur. Siempre. Pipita igual no tienen alquilado. Vamos, Pipita. Bueno. Te banco a muerte, Pipita. Hoy también. Con todo, vamos. La clavas. Mañana la clavas, Pipita. Ahí está. Eso es el previsión. Han habido resultados bastante particulares en su mirada. Y acá me parece que da para plantearse una cuestión. Sí. Lo que pasó, Colombia, Senegal, Japón, Polonia. Sí. Robert Lewandowski no estuvo a la altura del mundial. Eso te lo queremos decir, Robert. ¿En qué te han pasado, papi? Y sené, 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 senegado. Te comiste un mano a mano, sin vergüenza. Sos delantero del Bayern. Le salvaba la vida a Senegal. Senegal. Ah, claro. Bueno, perdió Japón. Pero, ¿qué pasa? Paltaban 15 minutos, más o menos. Y Jerry Mina hace un gol. Colombia le va ganando 1-0 a Senegal. Y automáticamente, Japón, que perdía, se entrega a los designios divinos de que Senegal no haga un gol ni que Colombia haga otro. Entrega. Porque se pudre a la momia. Pero ahí hay que repasar esto. Pasa, con los mismos puntos que Senegal, por el fair play. Porque los pobres senegaleses tenían dos amarillas. Y porque limpiaron el estadio después de irse. Pero japoneses, a ver, fue, mirá, te lo remarco acá. No sé para qué, porque te lo veo yo. Nosotros limpiamos el estadio después de irnos. Pero, ¿sabes lo que pasa? Subirada. Después no dejamos vivos Lobo Marino, la Patagonia y nada. No. No, no. Pero limpiamos el estadio y nos va. Pero pasó, pasó alguien, pasó un equipo. Daño camponés ese. Pasó un equipo, Subirada, que papuleó. Se cagó en el juego limpio, en el fair play. Hicieron tiempo, 15 minutos. Nadie atacaba. Era una vergüenza. Entonces, tienen que rever eso y hacer un VAR para ver si el Japón le tenía voluntad. Pero me gusta el VAR. Me gusta el VAR. Sí, el VAR viene funcionando. Me gusta el VAR. Falta todavía. Le falta. Tiene muchas críticas, pero ha dado un paso hacia la transparencia en el deporte, que el fútbol se venía haciendo literalmente hace rato. Y bueno, acá el director me dice que vamos terminando. Vamos terminando. Ah, el WhatsApp, 155-711-690. Pero decinos cómo sale mañana Argentina-Francia y participa del sorteo. La Francia. Tengo acá la llave. La ginebra. La llave, la ginebra. Voy a entrar sin pedirte la llave. Como dice Abel. Ya es con la llave bobao. Tengo acá la llave. La black. La black, no te... Es parecida al Gin, eh. Parecida, eh. Congres. Bueno, Subirada. Tengo acá. Yo quiero que arriesguemos. Y el que más acierto tenga, tendrá que pagar algo. Dale, dale. Sí, bueno. Mañana a las 11, Francia-Argentina. ¿Qué dice usted? 2 a 1, gana Argentina. Gana Argentina. Acá Piru dice que gana Argentina. Y yo voy a decir lo mismo. 1 a 0, arañando. A las 15, Jack. No contemplamos ni alargue ni penale. Imaginate el estrés y el nervio cardíaco que va a hacer eso si mañana vamos a alargue y penale contra la Francia. Mira. Acá ya cuando, 3 de la tarde, después de haber visto el partido bomboneados, veremos el partido entre Uruguay y Portugal. ¿Quién gana para usted? Oh, voy por Uruguay, voy por Uruguay, voy por Uruguay. Pirucho va por Uruguay. Yo voy por Portugal porque me parece que la pechean. Voy por Uruguay. Edson, mi amigo. Edson inventa la luz y hace un gol. Edson Cavani. Bueno, día domingo a las 11, España-Rusia. Resaca. Ni lo veo. Chuñando. España, España. Vamos por España, vamos por España. Que juega precioso, juega precioso. Bueno, domingo a las 15, Croacia-Dinamarca. ¿Qué dice usted? Todos gringos, boludo. Está lleno de europeos. Todos europeos del norte, así. Que se maten entre los vikingos. Bueno. Qué sé yo. Este le da... No tengo preferencia. Croacia-Dinamarca, boludo, que son lo mismo, boludo. Bueno, ¿usted cuál elija? Uno de los dos. Croacia. Bueno, yo también me parece que Croacia a su virada va a ganar. Día lunes, Brasil-México. Brasil, síl, 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 síl. Solo para decir eso. Estamos diciendo todos los mismos, salvo Portugal-Uruguay, ¿no? Bueno, bueno. Lunes a las 15, Bélgica-Japón. No tiene chance Japón, boludo. Voy a Japón, voy a Japón. Ahí está. Pirucho va a Japón, exclusivo. Voy al batacazo de Japón. Japón lo deja afuera. Ganó el grupo. Inglaterra se le es segundo especulando y... No, Inglaterra va a pagar. Para no cruzarse con Brasil. Hizo este Inglaterra para ir por la otra llave. Bueno, y por esa llave, martes a las 11, Suecia-Suiza. Bueno. ¿Quiénes se juegan en su país? Estos son los que terminan con son. Son los suicios contra los suecos. No, Larsson, Andersson. Andersson. Agustinson. Esos son los suecos. Y los suizos, no. Los suizos son... Esos hacen relojes, chocolates, esas cosas. Y la navaja de la Victorinox. Y reciben la plata de todo el mundo sin pagar impuestos. Y el único suizo famoso es Roger Federer. Suecia. Suecia. Voy a Suecia, voy a Suecia. Bueno, entonces ahí está. Pirucho va a Suecia, yo voy a Suiza porque soy admirador de Rogelio Federico. De Roger Federer. El último, a las 15 el martes, imperdible partido Colombia- Inglaterra. Me gustan los dos, soy fan de los dos. Soy fan de los dos. Arriesgue. Y bueno, Inglaterra. Voy por Inglaterra. Ahí vamos los dos por Inglaterra. Voy por Inglaterra. Bueno, acá está. Acá está, mire. Qué letra que tengo. Es tremenda. Ahí está. Vamos a repasar el viernes que viene. Veremos si se paga la apuesta. Mire, atrás de la letra acá está. Una cena. Acá está el detalle de las despensas. Ahí está el detalle de las despensas. Lo pueden ver también.